El carro de la banda de asesinos Era un carro de lujo azul marino Traigo a vidrios oscuros ese carro Y en el cinco asesinos de Chicago Atribuyeron al don de California Y al jefe de la mafia y cosa nuestra Contrarios de la mafia de Sonora De Durango y también de Sinaloa Por ahí dicen que el Chan fue un traficante Y espía de la gran mafia de Oriente Por eso la familia le dio muerte Y en China los del Ponte oran su muerte Fue en la calle 13 de Los Ángeles En donde sucediera aquel percance Sonaron tres pistolas de la muerte Y los rifles también de largo alcance El Chan tuvo un problema con la mafia Error que hasta la vida le costara La orden de su muerte fue girada Que en calles de la migla se acortara Por ahí dicen las voces de la gente Que el chino había venido del oriente Para formar su imperio en el oeste Pero no fue posible con su muerte Que el chino había venido del oriente Gracias por ver el video.